¡Vamos a arrancar el compromiso en la semana 2! Estamos en la apertura de esta nueva semana de Copa Paraguay. Ya se juega y fútbol hay alegría, chocan. Esportivo Limpeño y Olimpia de Itá. Largo envío que ya va queriendo Juan Barrios desde atrás. Hasta atrás con Bobadilla. La dejó corta Bobadilla. Está el primero para Olimpia de Itá. Está en el medio, tiene opción solo. Está el primero, sí o no, Miranda. ¡Gol! 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 ¡Gol de Olimpia de Itá! Saca ventaja. Aquí va Miranda, Miranda tocó. Está González para el segundo, González para el segundo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia de Itá, un mazazo! Casi que de palomita y a buscarla va por el costado ahora el 7, Ábalos. Se la queda Ábalos, la tira por arriba. Bola bombeada, peligrosa. Pérez la baja y le pega. El arquero activó. Insiste Toledo dentro del área, la mandó para arriba. ¡Ah! Buscando por lo alto. No surgió ninguna cabeza en ofensiva. Sin embargo, Jordan Páez la sacó. Buena del 9, César Pérez y mejor la de Castillo. Arriba busca Pedro González. Había soportado el balón Ramiro Bernal. Y aquí interviene de vuelta Bernal. Le pega al arco Bernal. Travesaño y arriba. Casi clava el tercero. Olimpia de Itá está constantemente adelantado. El arquero del empeño no es la primera vez que lo ven y prueban de lejos. Aquí casi acierta en el tercero, Olimpia de Itá. Maneja el esférico Víctor Miranda. Miranda filtra para adelante. Tiene González. Puede liquidar el pleito. Olimpia de Itá soltó a González. Está el tercero. Y entre las piernas de Villalba parecía filtrarse ese balón. Con lo justo reacciona el arquero. No le pudo pegar tan bien Pablo Morel. Retrocede y juega hasta atrás Elvio Díaz. Es el final del partido. No hay tiempo para más. La marca Feliciano Fariña. Clasificación para Olimpia de Itá. Eliminación para Esportivo Limpeño. L完了. Números. L